Corrí para escapar Después de la explosión Tú te quedaste atrás El humo todo lo llenó Sin que pudiera verte más Hoy el dinero enfrenta a los pueblos Lo mismo que ayer Hoy a tu pueblo perturba la razón Otra vez Hoy la razón no sentencia Hoy la sentencia clama contra el juez Paturadera o guerra cruel Maldita siempre será Quien nos condena el terror Al abismo me desplomo Solo hay ruinas en mi rostro Que vomita rabia Que se vuelve loco Huir de aquel horror De nada servirá Me quema la obsesión No paso noches sin oír Aquellos gritos de dolor El cielo se abrirá De nuevo Pascureciendo Calles vacías Guarden familias Guarden familias Deja de bombardear En el mar Maldita siempre será Quien nos condena al terror Al abismo me desplomo, solo hay ruinas En mi rostro que vomita, rabia que se vuelve loco Maldita siempre será